Pues no, full armadura, me voy a pillar armadura de... Tío, pues la armadura esta no es al nombre, estoy tontito La malla de espina de primeras, eh, fuera coño Una capa también Sí, quizás la capa de... bueno, la capa es que me voy a pillar la elite de jungla este El de fuego, sí, no me sale el nombre ahora Ya sabes cuál te digo, pues ese Ah, el verde ese Efectivamente El jungla es Warwick, me puede hacer counter perfectamente, así que hay que tener cuidado Qué fácil Vale, media vitamina Ole Nada, sin él, no gankeo Sí que hasta el nivel 3 nada, voy a hacerme el blood de 1 Lo podemos, hay mucho daño al combo Coma es que a mí no me gusta, bueno, está bastante bien Lo que pasa no sé Ya, es muy aburrido, lo único que tienes que hacer es W y zup, 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 zup Uy, sorry No, no, no sé, no sé Depende mucho de tu team, ¿sabes? Lo que te refiero y eso... No me gusta No, yo no hago nada ya Y mira que le he dicho, eh Eh, hay un puto comien Pues es que odio ganke a la Z, tío Que le intente gastar, que le gaste la sombra, que le gaste la sombra, que le gaste la sombra, guapo Vale, oh, ha hecho flash Puta madre Oye, pues mira, al menos A la Z ahora no tiene que gankear Buah, había gankeado, había gankeado Ahí puse al mazo No, es que no tenemos más que hacer que llegue tarde Como llegamos a tarde No Somos jodidos Me imagino Bueno, así ya estamos aguantando Bien, joder, hice bien Ay, qué pena, ha muerto, tío Con la puta Uy Tío, la puta, Lulu Oh, topa Vale, se la lleva Lulu Terminal, por favor, no mueras, tío Creí que iban a seguir Serán cabrones Bonito Bonito Como, tío, que te convierte en pollo, tío La Lulu Ya, es una putada lo del animalito Joder, que flipas Joder, puto Renekton, tío Me la está haciendo todo el rata Van por el culo Va a ser mensapo Estoy perdiendo tiempo Ni mucho Y ahora sí, ¿no? Y ahora sí Y ahora me va a decir ¿Por qué no me ha gankeado? Coño, si lo he intentado Puto, te vayas, come los huevos Van por el culo, muteado Ante la gente Tú estás esperando Y a gankear No hace nada Cuando te vas Intenta pelear Claro, sí, sí Por eso mismo Que es porque se le ha metido A Renekton Pero coño Es que estoy esperando Dos minutos Tío, es que he esperado Mazo, tío Es por ahí Casi 30 segundos Haciendo gilipollas Fuera de coñas 30 segundos Y al final pues he dicho Mira, bien por culo Y ahora muere el otro Pues nada, chico Tengo que dejarle el aire Esta por final Bueno, si es que yo no quería jugar Te voy a jugar Y la coña Qué asco Mierda, tío Eso lo ha dio El toppile Qué asco Me tengo a mí una vez top, tío Y me carrilaron Me sentí orgulloso, tío El ser autofilo Es que cuando juegues Como que la partida Se me complica, ¿no? Juego a otras líneas Y mi equipo me hace carritos Ah, que no quieres Que le ganan Que puede, puta Vale, pues Te ganan a por culo Que le voy a ir Oh, me daño Buena, voy a doble Uff, la madre Tío No, a mí bien Le ha dado al básico No me lo creo 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 ¿Qué ha pasado? Nada, nada No me lo preguntes Nada, que ha llegado Al rango de la ulti Zed Porque no sé Porque parece ser Que el rango de su ulti Es enorme Y justo he hecho el flash Cuando ha hecho la ulti Zed Y nos hemos intercambiado Porque además Kasadin no sé Si ha hecho flash O no Ha hecho la ulti Y se la ha llevado consigo Y la ha llevado Super dentro de Dios Qué asco Podría hacer, ¿no? Pongo ping Porque no sé Es que no me apetece Jungla Coño Me carrito Senpai Yo no voy mal La verdad Vamos a cojarmeo Madre mía Bueno, tío Te ocupas en Zed Sí, a mi Renetton también Hay que decir más Zed Pero bueno, tú tranqui Es que Renetton yo puedo correr, ¿sabes? Ya, lo bueno En cambio es que me mete la sombra Ahí está Es que va a ser un problema muy serio Buah, encima es que Renet... ¿Qué hace Znarr? Falla la cuya Encima hace el salto Y se come la pared Loco Joder De seguida además Me ha hecho gracia Porque ha sido de seguido Eso Hostia, cuidado Alta voz Dios, 20 minas, chico ¿Qué es esto? Puto Renet, tío Qué asco La maldita esa Nada, yo... No, es que no me fío No, no, no Paso, 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 paso Pero tú no pancarías el pavo ese Hostia Me ha robado el bloc Te he sacado de niveles Tío, pues quita bastante Sí, sí, sí Parece que no Pero sí Lo único que voy a ganar Ha tardado un huevo Ya está muerto Vale, bien Joder, bien ¿Se ha quedado el doble bufo? Que lo quería yo Pero está bien Prefiero que se lo quede él Va, hay casa, tío 1-4 ¿Qué hace pillándose Vara explosiva? Contra un Zed Que le está reventando Que se pille brazalete, tío ¿No? ¿Macho? Sí De varía Dile que se lo pille Que yo estoy aquí en medio Estoy contra Zed Y tengo miedo Estaba aquí luchando Una guerra psicológica Uff Yo es que estoy aquí con un miedo Ya flas que se atira al nerf Por cierto, ¿no? No sé si tú lo has visto Pero Da un poco uner Sabía que estabas ahí, renex Uff Tía madre Que le paría a Lul Buenísimo, tío Aguanta todo lo que pueda, ¿verdad? Nah, lo matáis Lo matáis Sigue Buenísimo Esa W, tío Muy buena, ¿eh? Muy, muy buena Ay, qué mierda de partida, tío No hay nada que más, tío Que esos personajes que tienen tanta movilidad Es que Pillar a Zed, tío Con poco atento que esté Muy complicado Pillarle Y yo lo que tendría que hacer es Ya que no puedo estar bankeando Joder Y ahora te mata el renex Me tomo en la puta Deja los huevos Creo que no podemos, ¿eh? No, tengo la ulti, ¿eh? No, bueno, bueno Sí, yo creo que sí, tío Yo creo que sí Podemos en un momento, tío Tú ven, tú ven rápido Sí, sí, sí Tengo un maito además Tengo un maito ya Bueno, toma Que co... Coño Te la avísame, cabrón Joder Gilipollas De repente le he hecho la vida a Paz Digo, que coño, tío Le he caído un rayo del cielo, vamos Una bestia puta Joder, niño Meto, meto, meto Sí, un poquito Me han dicho, ¿eh? Aquí la está bien obligatario Es buena esta Nami Sí, bastante Bien Lo malo es el casa de él, tío Ahora voy a ver, ¿vale? Ahora sí te va bien Que mira cómo está Uy, qué bueno Qué ganas La putada es el fantasma Voy, voy, voy Aguanta Le pillo, le pillo Dale, dale, dale Uy, qué buena, qué buena Cuidado, cuidado, cuidado Vale Buenísima, chocala Vámonos Acá te la has salvado de tu vida Tío, encima Tú, tú, tú Voy a por Cogmao, ¿eh? Ahora le pillo Tranqui Aguanta Ahí está, dale con todo Ay, dime que tiene la W Como he visto que has Terminado con tu ulti Digo, pues nada Lo mato ya Se me olvidó tu W Sorry, pues Vale, va bien Muy buena, tío Va, va, tío Luego te reporto ya a ti también Porque sí ¿Cómo no se te ocurre Decir report a Agupe, tío? Para hostiarte, tío Voy, ¿eh? Vamos Sí, sí, sí Quédatelo Y se lo quedan a mi hijo de nami, coño Nadie, dame la otra Quería que el de Tengo que ir a full No, no, no Tranqui, tranqui Me he quedado, me he quedado Me he ido por allí Pero digo, bueno Defiendo aquí a mi ADC Hago de support Tengo alma de support, tío Cuidado porque lo más seguro es que Espérate, a lo mejor salta aquí Con la sombra Y va por tío a full No, me tengo que Ahí tengo que bajar ya No, va a ir a mi Va a ir a mi Va a ir a mi Como se muere el cabello flipo, ¿eh? Madre, coño Uno, seis Bueno, al menos Se ha pillado Brazalite ¿Te lo dijiste algo? O se lo ha pillado porque Bien, bueno, mal No, yo ahí no hago nada Yo ahí no hago nada Yo ahí no hago nada No entiendo la vuelta de Karser Por favor, mata No Yo paso, paso de gankear a estos Paso Ni a Gnar ni a Karser Paso, tío Depende de mí Y ya está Paso, paso No, nada Por culo, tío Eso es malo si a Juliana Porque me la tienes Que tengo un equipo malo Y... Efectivamente No tiene hoja El combo No ha terminado No ha terminado No ha terminado Está el red, tú Ven ¿Quieres red? Sí Vente, vente Vale, si te la haces Solamente te la coma Otra cosa, no Pero daño creo que tiene Cabrón Me parece O eso me han dicho Creo Cuidado por ahí Cuidado que Zed mete un huevo Bueno, y René también Pero... Este creo que mete más Quítame la jungla Asqueros La tuya mía La mía mía también No, yo no... Se lo voy a dejar porque es el mid Pero es que no quiero dejárselo No sé para qué se lo voy a dejar Pero bueno Lo voy a perder ahora Pero bueno Somos buena gente Podemos ir los tres A por Renécton Si vamos a los tres Le he matado En cero comas Pues claro Mira, Renécton Todos juntos Hostia, espérate Me estoy yendo Vale, aguanta Aguanta No llego, coño Tenía que no me he pillado Fantas mal, ves Ay, Dios Que mierda No, yo no llego Oh ¿Te haces Por tu lado? No No, el cabrón Se fue para la izquierda Sí, sí Él se iba a hacer el giro A ver si perdonó En verdad He sido listo Porque estaba Para la izquierda Tengo La Q y Flash Si veo que se acerca ¿Qué hace? Mi puta idea No, no, no Te lo quito Dale, dale Que tiene Hostia Ves Mete un huevo Mete un huevo Mete un huevo Bueno, al menos Mira, oye Podría haber salido peor Podría haberse acapao Fue, menos mal que le he parado No ¿Cómo estás? Gracias, loco Vale, está bien Doble ¿Qué malos son estos dos? ¿De dónde coña han salido? Encima creo que son premade Porque se hicieron swap Creo es que sin decir nada Al menos yo no leí nada en el chat Y hicieron swap De una Así que no sé Pues voy a panda Vamos, creo, no lo sé No lo sé Pero Pues si acaso No le he oído nada Ahí está Sí Aún así son muy malos los dos Vale, vale Ya tengo mi malla de espina Ya verás Cuando pilla a Zed Y le empieza a dar básicos O a Kugmao Va a ser graciosa Vuelvo a decir a la de Por si Se han olvidado No váyase Por si acaso Por si acaso No pierdo nada Por decirlo No pierdo nada Vale, no Aún así se están pillando Ahora ya la voy bien Es que tío Se empezó a pillar Full AP En casa a Din Teniendo problemas Con este En plan Pero píllate Brazos de primera Gilipollas Ya Eh Dragon No es Uy Me va a hacer el bicho este Hostias Tú, tú, tú Te confes Mierda No tengo la E Me cago en la puta Me mejor se ha quedado En plan Ahí Un poco Ir a da E O baja ¿Qué coño? ¿No le hice el esmai? Te prometo que le di Le di a la F No sé A lo mejor no estaría a rango Y creí que sí No sé Pues si no estaba a rango Fue por un milímetro De esto que hice es esto Y no Crees que llegas Y no llegas de verdad Y dices Uy A ver si con la cara Madre mía Porque Es que le damos El objeto Ahora fuera de coñas Para esta partida Yo creo que me voy a pillar Las botas de nivel 5 Las amarillas Fíjate Para iniciar rápido Porque ya que no tengo Fantasma Necesito iniciar más rápido Yo creo que sí Bien ¿O te vamos a este o qué? Es que va a full AD En verdad Sí, sí Por eso mismo Si es que Si yo le maté en 0 goma Te lo velaron A mí también Bueno Fui a mirar por si acaso Y no Ahí no está Eh Dragón Se lo van a Ah, vale Está guardado Ok Voy a hacerme esto rápidamente Necesito oro Tío Se lo han hecho nada Tampoco pueden salir ahí Nada Ahí yo ya no he llegado Vale Ya todas las botas Ahora sí Es que iba todo lindo Tío Ahora sí Coño Ya habrás para iniciar Pero quédate en hierbas Quédate en hierbas Y voy contigo Bueno Ya no Es muy mala Sencillo Mierda Pues has baiteado Yo creo que habría seguido a Renek Si no veía a nadie Pero habéis visto el nariz Se ha echado para atrás Había que probar Vale Nuestro rey sale en breve Ese en 8 Háztelo Tío Van a ir a por casa Seguro Por si acaso Tú El red Háztelo Pan perfecto Oh my god Cuidado Nami Que está sola Vale Renek ya está en top ¿Se está haciendo balón? No ¿En serio? No, no, no Acuño Me has asustado Cabrón ¿Yo asustarte? Que va Cago Yo asustarte Nunca Sabes Buena cabrón Renek Todo bien Me ha jodido Todo Porque nadie defiende Tío Un ángel de la guardia Vaya fleca Hostia Cúlate que va Yo flipo Sí tío Lol Va a aguantar media hostia Ya Eh mira Lulu Tú 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 Vale está Hostia Están todos Están todos Están todos Puto animalito Los cojones Me jode toda la rueda Me la manda Me la manda a tomar Por culo Bueno Y parme a ti Extraño Si te ayuda Lleva Eso no me mola Así puedo conseguir más Eh Mata a la casa otra vez Dime que no Por favor Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿El gilipollas? Voy En puto como Estoy yendo Yo estoy yendo Yo estoy yendo Flash Ahí está Me encanta ese flash Estoy de camino Toma Me voy a cago Aguanta ese flash Toma Voy a intentar pillar Le pillo Ya está Pillado Y ahora Justo Buenísimo Vámonos Tío Muy bueno Tío Mejor tú de Europa Macho Gilipollas Vale a ver Eh A ver si le puedo pillar Por detrás Tío No creo que sea tan tonto Pero Más que nada Porque había un pink ahí Sí, sí, sí Voy, voy Estoy tanqueando Por nada Sigo tanqueando Pero focus Cabrón Focus formado Eh Oh Esa huella Coño los lobos Cabrón Flash Oh Hijo de puto Tú cabrón Has tirado una ulti Le has dado los lobos Y han salido Y los he tenido que esquivar En plan Coño Me has asustado tú Luego mira el directo Ha quedado gracioso Ya hay en línea recta Y he dicho Coño Y he tenido que esquivar Ahí al logo Tú Me han salido los lobos Típico de que te juegas Un ciervo Y tienes que hacer Allí una curva 100% Sí, sí, sí 100% Es la mascota de Lulu Tú No me jodas Me caes la puta Muy buena tía Aún así yo no quería jugar jungla Coño Pero o sea A lo mejor os debo juego jungla Nada, juego de support Que me mola más Se van a hacer Hostia Mañana estaré empanado Cuando venga Nada, da igual tío Merece la pena Merece la pena tío Te estás haciendo famoso En mi canal tío Ya me voy a hacer un canal de YouTube Y voy a triunfar tío Claro tío Estas veces conmigo Y ya está tío En su mismo gameplay Esa vaina Y ya está El nuevo Reckler este Si la ves Claro ¿Y yo el nuevo Amphromo? No sé El primero que se ha ocurrido Sí tío Amphromo Pues ya está Como es el putado Sí, es el negro este Sí Es la hostia Es buenísimo el Capcom con Barda Sí, con Barda es muy bueno Más con Alistar Pero sí Es bueno con Barda Creo que es el segundo mejor de mundo Con Barda ¿En serio? Como no recuerdo Sí Es puta, ¿no? Sí Te voy a poner esa buena Vale Me voy a pillar el protector Petrio Yo creo Ah, no, no No, se ha girado Derecha Derecha izquierda Uy Mejor no pregunto Que ha sido eso Vale Estoy yendo a mi Vale, aguanta Digo Esto está muy silencioso Que coño Se acaba la música No te jodes Me va a salir de Warwick Atento Eso estaba esperando Por eso me he quedado Como un gilipollas Es que el puto Ramos Esta mierda Está muy rota Es tan fácil De usar Y esta tan boto Eh, cojo Cojo Nadie Voy Vamos a por Lolo Ya está No, no Ya está muerto Está muerto Adiós A mí no me explota Melón Macy Tío Tío Sabes que El otro día Estaba en 99 pelea Para Platino 1 99, ¿sabes? Y bajé A Platino 3 ¿En serio, tío? Digo A Platino 4 Baja a Platino 4 Sí, sí Pero, cabrón ¿Qué hiciste? No jugar conmigo No, equipo Aparte de eso, verdad Joder Equipo Sí, equipo Pero, Dios ¿Eh? Estaba haciendo mi pardito Pero lo típico De que se tiran Y se tiran Son los 1 para 5 Joder Pues lo típico Tío, cabrón Tú avísame Jugamos y ya está Subimos a Diamante Estaba con el Dark En la tope, tío Estabas ahí con el Dark Red Red Vente Yo le digo Ahí, pues le dejo Con Dark, ¿eh? Sí, te lo iba a decir antes Pero como me lo dijo el otro Dije, bueno, pues nada Estoy yendo, estoy yendo Ahí, espera Espérate un poco más Hostia, cuidado Tengo Q, ¿eh? Tengo Q ¿Qué hace? ¿Casa? No sé qué coña El shocker Oye, espera Te quito a este Mira, Renek Te lo quito, te lo quito No pasa, ¿eh? Bueno, está muerto Vamos, Kako ¿Qué hemos sentido? ¿Pero qué? Tiene mi E Te lo prometo No me lo creo Mira el streaming, por favor Tú, ha sido Eso ha sido un bug Te lo prometo Hostia, te lo prometo Hostia, me mata Me mata el gilipollas Y Gnar Estaba Estaba Débil Tú, mírate el streaming Le he pillado con la E Y aún así ha seguido haciendo la E Renekton Y ha seguido dando a Nami Con mi E en plan No lo entiendo, tío Mira aquí Le he pillado Ha hecho la E Y ha ido a por Nami Y ha seguido yendo a por Nami ¿Pero qué me estás contando, tío? Mira, lo acabo de ver Lol ¿Ves? Justo le he pillado ¿Ves? Le he pillado Ahora Tú, le pillo Y a la mierda ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué se la ha quitado? No lo entiendo No sé, si es que no tiene cimitarla tampoco ¿Qué cojones? ¿Es que le he pillado? Se ha visto hasta el icono este rojo Del pillar de la E Tu puta madre Venga la puta Qué asco, tío Por gago y hasta el chaval Es muy apasionado Gago en la hostia Esto es los de Riot Games Dicen Este es demasiado bueno como para Vamos a joderle Vamos a meterle a Bug Que se lo haga un poco más difícil Que si no, no llega Challenger Hombre, podemos intentar el daño Que viene A diamante por lo menos Hombre, yo creo que estas Si son A diamante no lo sé Bueno, yo creo que Si le damos en serio Yo creo que si le damos en serio O más o menos Creo Yo creo que sí Estás solo ¿Y pillamos una raza buena? Yo creo que sí, tío Pero claro, si le damos en serio En plan, eso Tú a DC, yo supo Y a full Hay futuro Yo creo que sí Pero es en la season Que viene Si le podemos dar Si quieres ¿Qué hace el de la guarda Lo malo? Espera que no estoy allí Creí que íbamos a hacérsela A alguno Y he visto que no Es que no sé por qué He pillado a Renekton ¿Vale? No 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 No, fiesta A Coma, Coma, Coma Ahí está Le he pillado, le he pillado Le he pillado No, le he quito, le he quito Le he quito, le he quito Te lo quito Ahí está la Q Ah, qué putada, tío Ah, parece lo de Coma Putada Me hace más de gracia El ruidito del puto Warwick Bueno, dos Bueno, pues mira Hemos quedado dos Han quedado dos Al menos Mejor que más No, pero A si le guarda y sabes por qué Ahora no tiene Ángel de la guarda Ya, eso sí Eso sí Eso es verdad Puto Ángel de la guarda Le ha dado la vida al cabrón Por eso han ganado Bueno, no han ganado Pero por eso ha quedado así la teamfight Cabrón ha vuelto No sé, creo que ha sido a ti Al que te ha hecho Te ha dado unas amantagostias O ha sido Zed No, no lo sé O los dos No han sido los dos, creo Pero Renayton sobre todo Al resucitar, pues Va, tú espérate Que tenga la cola hacia el muerto Y ya verás, chaval Con lo que voy a correr Voy a correr con un cabrón Es la hostia, tío Me encanta Corra mucho Es la hostia Eh, le intento pillar, eh Voy, voy, voy Ha gastado la sombra Ha ido para allá Voy, voy, voy Tranqui Dale, dale Tranqui Tranquilo, chaval Que le he pillado al momento Chaval Va, René Hostia Voy, voy, voy Comao, comao, comao Nada, a este, a este Ya, aseguramos, tío Ahora sí A lo mejor Comao, tío Que estará Mira, mira Tú ven, tú ven Sí, sí, sí Comao Puto lobo, coño Quita, hostia Joder Maldita Lulu Pendeja Podemos terminar, eh Vente, cago Sí, me voy Si me dejan los putos lobos La macota de Lulu Joder, macho Como una hostia Nada, me aseguramos Oh, qué buena esa W, tío Ah, vale, buena Inibidor, inhibidor, chaval Ah, se ha abierto Ya decía yo ¿Por qué no le puedo dar a la torre? Ya ves Por un segundo digo Uy, ¿esto es un buff? Lachetas, tío Ya estoy Que no caes Tengo flash, eh Puedo hacer flash Sí Estoy atento Por si aparece Vale, tú tranquilo Estoy tranquilo, chaval Tengo flash, eh Tengo flash Si te, se tira Tengo flash, eh ¡Ay! Le he pillado, le he pillado Aprovechad Qué cabrona la Lulu La he salvado Voy, eh Te lo quito, te lo quito Vamos, tío Vamos, tío Tengo cuidado Ya no me voy ¡Ah, no me voy! ¿Ves? Es que he visto a Ignarro Tirar la ulti y digo Yo que sé, me meto No tenía que haberme metido Me tenían que haber dado por culo Tenía que repasar el tiempo Fuck Vale, tengo curazo al muerto Me encanta esta mierda Hola, mazo No sé ahora Pero es que hemos jugado un montón Con Jhin, tío O sea, es bien Sí, sí, mazo, sí Yo he jugado Que se puede cobardir Y, hostia Sí, sí También te sientes más poderoso Cuando con algo P Qué chaval Eso ya Cri, cri No Nah, esto está ganado Venga, tú Que llego a 70PL casi Pues yo estoy yendo Voy ya Tiro de Q Bueno, antes Respira Oh, oh Está el perrete, loco Toma Perrete, el perrete Está muerto, ¿eh? Cagado suyo Oh, Linden No Qué pena Bueno, bueno Aseguramos a Lulo Quita, coño Pendejo Que te ayuden ahora tus lobos, cabrón Oh, toma, chaval Nah, holing Toma Vale, bueno Cabrón Hijo de puta Hostia 7-3-17 voy Coño Joder Bastante bien, ¿no? Sí Tengo mazo de kills, ¿no? Qué guay Bajo la EF Joder, como corro Ven para cacer Que te quiero meter Ahí la pu... Dios, ven, ven Toma Lol, cabrón Pero, hijo de puta Pero qué cojones es eso, tío What? Déjame, los minions, cabrón Quiero minions Ya, pues, allí Buenísimo, chico Vámonos Ya, tío Con esto se ganan todas, tío Se ganan todas Yo lo veo, tío Yo lo veo Ni con los mancos en equipo Es que sí, eh Cien por cien, tío Qué malos eran, tío No por ser cabrón, pero Qué malos eran los cabrones Esos dos Sobre todo cacerín Porque de ganar luego, bueno Hombre, una ulti buena Solo ha tirado una Que la ha tirado muy buena Pero solo una Pero cacerín no ha hecho nada No por ser cabrón, ¿vale? Tengo que hacer mejor lo jolen, ¿eh? Yo creo que lo jolen hace más, tío Se pone ahí a pegar, tío No por ser cabrón, ¿eh?